El Banco Central de Honduras informó que ha determinado reducir su tasa de política monetaria en 0.25% a 5.25%, además de reducir en dos puntos porcentuales las inversiones obligatorias para cubrir el encaje bancario en moneda nacional de parte de los bancos. Igualmente anunció nuevas tasas de interés para las facilidades de inversión y otras. El conjunto de las medidas permitirá liberar 2.100 millones de lempiras, los cuales pueden ser utilizados por los bancos para préstamos que permitan dinamizar la economía nacional. El Banco Emisor informó que en la sesión ordinaria realizada el 4 de febrero, la Comisión de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central analizó las actuales condiciones económicas y las perspectivas más recientes a nivel interno y externo. En el entorno internacional, las proyecciones de crecimiento mundial para 2020 y 2021 fueron revisadas a la baja por el Fondo Monetario Internacional, resultado de las perspectivas de menor crecimiento de los Estados Unidos, de la zona euro, básicamente por Alemania y España, así como algunos países emergentes. Pero repetimos, esta es una buena noticia. El Banco Central de Honduras ha determinado reducir su tasa de política monetaria en 0.25% a 5.25%, además de reducir en dos puntos porcentuales las inversiones obligatorias para cubrir el encaje bancario de moneda nacional de parte de los bancos. Bueno, hay dos detalles importantes que anexamos a esto, que es la noticia financiera. Uno de ellos es que en HCH, desde el año anterior, a mediados hemos venido insistiendo, no sé si sea el porcentaje suficiente, pero ya se comenzó con algo, y es que van a bajar los intereses bancarios para los que solicitamos préstamos, a las instituciones financieras o a los bancos. Eso es importante porque mucha gente no quita prestado por la alta tasa de interés a que prestan dinero los bancos. Pero ahora, el Banco Central, luego de reunirse con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, la AIBA, está tomando estas determinaciones. ¿Qué le implica, compañera César y Carolina, que habrá más dinero, habrá más circulante? Y va a dinamizar la economía. Por eso hemos considerado esto importantísimo, esta decisión que ha hecho el señor presidente del Banco Central de Honduras, el señor Wilfredo Serrato.